Para amar y poema es mi vencedor Venece a ti Para que encuentre su nombre con pantalones Venece marrillo, si se le marrillo Más película Venga, oye, oye Marrillo, si se le marrillo Ahora de primera Venece marrillo, si se le marrillo Acturando valiente Marrillo, si se le marrillo y 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 Tú eres más rollo que película, oye como dice mi coro, Tú eres más rollo que película, ay mamá, tú eres más rollo que película, ay Titi, échate pa' allá, tú eres más rollo que película.